Este viernes, por segundo día consecutivo, las cabinas del equipo interdisciplinario de contención epidemiológica fueron ubicadas en cinco puntos estratégicos de San Salvador, Redondelmas Ferrer, Plaza de la Salud, Parque Infantil de Diversiones, Estadio Cuscatlán y Monumento a la Constitución. Las muestras a la población fueron tomadas bajo estrictos protocolos de bioseguridad. La respuesta de la prueba PCR se brindará en un máximo de 48 horas y de resultar casos positivos se les enviará hasta su casa un acta de aislamiento por 14 días y un kit de medicamentos para aumentar sus defensas ante los posibles síntomas que puedan presentarse, además de un monitoreo diario por médicos del Ministerio de Salud vía telefónica. Hasta la fecha, se han detectado 22.130 casos positivos de COVID-19 en el departamento de San Salvador, lo que lo consolida como el departamento con más infectados en el país. Informo para Diario El Salvador, Jonathan Lawang.